Bueno, creo que un hombre debe ser fuerte para que pueda mantenerse firme y proteger a la mujer que ama. Es verdad, lo he pasado mal, ni os lo imagináis, las paredes de mi cuarto me han dicho que nunca vais. Mi madre en plan psicóloga se convirtió en mi amiga, me di cuenta de que ella es la mujer de mi vida. Y por más que ya pasó minutos que han sido tortura, me he dado cuenta de que el tiempo al final todo es locura. Una etapa oscura que voy a borrarla con empeño, sin salir de la cama no podrás cumplir tu sueño. Los días que he pasado lamentándome voy a recuperarlos ocupándome, no preocupándome. Y pa' estar mal ya hay demasiado drama en el telediario, compartir la soledad es solidario. Malestar, ya no aparece mi diccionario de los errores, aprende dice este universitario. Ya que no vais a abrir más un libro, no dejaré que la poesía se muera, tendréis que lerme los labios. Ya no me siento tan solo, porque me tengo a mí. Ya no me siento tan solo, conmigo. ¡Qué vacío! Na, 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 ya aprendí de a ser feliz. Si me sale un plan salgo de casa, no voy a quedarme dentro del bar. La cerveza va servida a la terraza, no bajo la cabeza para hablarte por el whatsapp. Te miro a los ojos, te pregunto qué te pasa. A mí un cosquilleo que me está bajando por la pelvis. Y es que si quedo con chicas, soy tan fuerte, soy tan débil. Ya veremos lo que surge cuando termine la peli. Tengo las manos largas como las garras de Freddy. Pero solamente son para tocarte el corazón. Creo que está por el pecho izquierdo, así por el pezón. Lo siento, solo pretendía que te quedaras. Si me duermo, mi posición favorita es la cuchara. A mí me han gustado siempre pequeñas, de unos 60, con curvas. Sobre todo en la sonrisa que tanto me tienta. Si te muerdes el labio inferior, llegaré hasta tu interior. Y qué misterio, tu cuerpo y el mío suenan en mi estéreo. Ya no me siento tan solo. Porque me tengo a mí. Ya no me siento tan solo conmigo. Es así hermanito. Na, 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 na. Que aprendí de ser feliz. 2017. Colmena Studios. Tiempos mejores. Es el plan, tío. Ja.